Presento B Presento B Presento B Presento B Presento B Presento B Ya vamos a la banda Vamos a la banda Tremendo rebajo aquí arriba Por salida social Entonces, el porro Presento B 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 Porque el cuajero se siente bien. Hace poco tuve el concierto en el casino. Y entonces tuve la inmensa suerte del cuajero fuera con dos soldos para allá. Y al cuajero le gustó tanto que digo así de esta manera. Me siento bien. Yo no me voy y aquí te vayó. Me siento bien. Yo no me voy y aquí te vayó. Me siento bien. Yo no me voy y aquí te vayó. Me siento bien. Yo no me voy y aquí te vayó. Me siento bien. Yo no me voy y aquí te vayó. Me siento bien. Yo no me voy y aquí te vayó. Me siento bien. Yo no me voy y aquí te vayó. Me siento bien. Yo no me voy y aquí te vayó. Me siento bien, muy bien, muy bien, boca está azul. Seguro, seguro, boca está azul. Muy bien, muy bien, boca está azul. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, boca está azul. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. En la guitarra 3, el señor Oleg Añuel. En el timbal, el maestro Leonardo Salazar de Santiago de Cuba.